hola hola cómo están amigos electro adictos electro adictas estamos aquí en un nuevo vídeo y como saben se acaba el año 2018 un año más un año menos año más que se va y se termina prácticamente y no se puede acabar sin un vídeo nuevo por supuesto a lo cual hoy hablaremos sobre los festivales o mejor dicho el mejor festival del año ultra music festival o tomorrow land cuál fue el mejor festival del año así que acompañenme a ver qué tal y bueno comenzamos con el primero que es ultra music festival miami como saben cada año se celebra en miami y cada año se supera a sí mismo ultra ultra la verdad ha dado mucho y va a dar mucho más y prácticamente ultra es ultra tiene su temática única que la hace uno de los mejores festivales de todo el año escenario un escenario la verdad muy muy agradable a mí me gustó y por supuesto sorpresas las sorpresas nunca pueden faltar ya saben de qué estoy hablando muchos ya sabrán pero en fin line up excelente ubicación ya saben miami que más pueden pedir en fin yo le doy a otra digamos que un 9 yo sí le doy un 9 ya saben que ultra siempre da muy 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 bueno pero no sé sentí que le faltó algo no sé muy bien no fue muy 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 llamativo más que por la sorpresa que dio ya saben de qué estoy hablando pero para mí yo le doy un 9 no sé qué piensan ustedes y ahora hablaremos sobre Tomorrowland ya saben cada año se celebra allá en bélgica y saben que Tomorrowland es el sueño de todo fan que ama en verdad ama la música electrónica y este año podemos decir que fue muy bueno muy bueno muy bueno me gustó como saben dos semanas fines de semana perdón en bélgica en bélgica o sea estuvo increíble line up ya saben el line up es muy muy bueno pero hay algo con el que no me gustó y hablo sobre el escenario la temática del escenario es buena pero sentí que bajo su nivel a lo cual a Tomorrowland también le doy un 9 así que prácticamente Ultra Music Festival y Tomorrowland para mí quedan iguales empatados no hay no hay mejor festival del año 2018 porque para mí tanto Tomorrowland como Ultra Music Festival quedan empatados para mí quién sabe el próximo año ya lo veremos ¿verdad? pero en fin esto es todo ya se tengan buenos días tardes o noches nos vemos hasta la próxima y feliz año nuevo adiós i i i i